Esperemos y bueno, estamos ya a mediados de marzo prácticamente, esperemos y poder tenerlo listo en abril, el puente ya abierto a la circulación, pero bueno, por lo pronto ya tenemos las laterales y como te comentaba, pues ya por fin llegamos a un acuerdo ahí con Ferromex para la suscripción de este convenio y que nos puedan dar las ventas. El día de ayer tuvimos ya una reunión con Ferromex, ya trabajamos toda la parte jurídica, que era lo que, en donde estábamos ahí ya pues dirimiendo o aclarando algunos puntos, el próximo martes estaremos subiendo un punto a Cabildo, en donde el alcalde está solicitando la autorización para suscribir ya a este convenio en definitiva, ya consensado con Ferromex. Esperemos y ya con esa seguridad y esa tranquilidad Ferromex nos pueda abrir las ventanas, ojalá y fuera ya en estos días, este fin de semana o el domingo, que es cuando menos cruce ferroviario tenemos, para ya empezar a colocar las traves, las traves ya están en el lugar, posterior al tema de la colocación de las traves vendrá el colado, pues ahora sí que el concreto ya como tal del puente, y posteriormente a esto, ya que frague, pues se tendrán que hacer las pruebas de vibración, el peso y demás, previo a poder abrirlo. Hay que suscribir un convenio de colaboración con Ferromex, que bueno, pues es una empresa nacional, tiene que pasar muchos filtros y pues los tiempos luego no ayudan mucho, o sea, una semana se pasa rapidísimo y es cuando nos van alcanzando justamente los tiempos, pero bueno, afortunadamente ya el día de ayer logramos coincidir, logramos ya ahora sí amalgamar un convenio en donde ambos estuvimos de acuerdo ya con todos los temas, para poder acceder al tema de las ventanas. Ellos explorarán, como comentaba ahorita, este fin de semana poder abrir algunas ventanas ya para poder trabajar, porque insisto, ya están las traves ahí, básicamente es que nos digan, la ventana es de tal hora a tal hora y ya nosotros empezar a colocar. En cuanto al tráfico, esa vía se ha convertido en una de las principales vías de paso, esa vialidad, más que vía de esa vialidad, se ha convertido de las principales en el municipio, sobre todo porque básicamente está en medio del segundo anillo, entonces es importantísimo, ¿no? Hemos logrado desahogar o desfogar tráfico por vías alternas, pero bueno, también traemos nosotros el, digamos que la premura de poder terminar con los trabajos ahí, porque van a seguir o van a continuar los trabajos en el tercer anillo, entonces tenemos que seguir generando vías alternas o en la medida de lo posible evitar ahorcar la circulación en distintos puntos, ¿no? Es también por eso, pues ahora sí que el arduo trabajo que hemos estado haciendo con Ferromex, el Cabildeo, que por fin se logró ayer para que ya nos den las ventanas.